Si señor Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti Me alejaré de ti, con un dolor dentro de mí Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprendrás, que lo hice por ti, que todo fue por ti La barca en que me iré, lleva una cruz y olvido Lleva una cruz y amor, que esa cruz india, me morirá Dios tío Un pueblo de ser, de que por ti, joven a un tío Mejor será por ti, prefiero así, que hacerte más Yo sé que sufriré, mi nave cruzará un mar de soledad Adiós, adiós mi amor, recuerda que te amé, que siempre te he de amar La barca en que me iré, lleva una cruz y olvido Lleva una cruz y amor, que esa cruz india, me morirá Dios tío La barca en que me iré, lleva una cruz y olvido Lleva una cruz y amor, que esa cruz india, me morirá Dios tío Lleva una cruz y amor, que esa cruz india, me morirá Dios tío